un solo el burbón otro palo ahorita se lleva el cable un charancacio y balamo un saludo se traiga ahí va a caber como usted es ahora ahorita se está llevando la manciera suba hacia el palo un saludo un saludo un saludo otro palo ahorita se lleva el cable no lo derro tú un charancacio y balamo ahí va, ahí va bájense se la llevó ya se la llevó la tela ya se llevó la tela se llevó la tela ahí va a la mierda mira, hoy hoy sí, hoy sí hoy sí se la llevó se la llevó cuidado con el cable cierre luz ahí está sí, hoy sí, hoy sí or, hoy sí, hoy sí Muy buenos días, nuevamente se ha prohibido el paso en lo que es el puente de la enunciación, ya que el río está próximo a pasar sobre el barandal a través de la fuerte corriente proporcionada por Iota, por lo que las autoridades respectivas han cerrado el paso sobre el puente vehicular, ya que no pueden pasar ni vehículos ni personas en relación a una catástrofe. Gracias por ver el video.